¿Cómo se construyó Estados Unidos? Aquí vente, te voy a dar una nueva vida y así se hizo Estados Unidos. Estados Unidos es una cuna de gente que no tiene nada que ver, hay que ver cómo lo hicieron, cómo hicieron un genocidio con los indios que tenían allá, seguramente uno de los más grandes del mundo, no hay que olvidar esta historia. Y hoy en día estabas diciendo que está haciendo un proteccionismo, un proteccionismo nacional y los valores que tenemos se han perdido. Claro, por supuesto, tienes totalmente razón, tenemos que recuperar nuestros valores, nuestros mismos políticos quitaron los valores y hoy en día Trump decía, bueno, tenemos valores, americanos tenemos el valor, tenemos que levantar y cerrarnos. Bueno, sí, muy bien, perfecto, también nosotros deberíamos de reaccionar de la misma manera, solamente que me da mucho miedo, porque si hacemos un poco, algunos pasos atrás vemos muchos ejemplos en la historia que se comportaron de la misma manera y sabemos dónde llegó esto. Esto me da miedo. El discurso de Trump frente al Congreso me da mucho miedo, en el sentido en el sentido que puede reactivar toda la industria americana, la economía, porque el país está en quiebra total y sus presupuestos en diversas áreas son muy importantes. No sé si él tiene un buen contador, porque ya se gastó mucho dinero. El más preocupante es el dinero que va a invertir en el ejército. ¿Por qué un señor que quiere paz quiere hacer un ejército tan grande y tan potente? Porque con sus dictados se está enfrentando al mundo.